X-Minutex va a fake Mira además está crafteando Mejor miremos eso Mira viendo el pico de diamante Con el pico no va a dar verga Mira según este gordo va a ganar Según él va Según él va a ganarlo No puto Game & Watch Game & Watch contra Steel Literalmente quiere ganar rápido Y como siempre van a PS2 de nuevo Vamos a ver, Porky No sé, esta macho Creo que es un poco Iven, no es tan fea Claro que es chido porque El Steelman está temprano con el diamante Pero es Porky Así que Porky es bien desesperado Y él no lo está dejando campear Un 7, aquí 7 más 2 No sé, yo me quedé en matemáticas Puta madre antes No sé, yo no sé diseñarlo No uso el número, mejor lo pongo Pero y tanto sabes diseñar No Te toca arreglar la cara Si, a que el día vieras Por que estamos hablando de esto Pero bueno Ya leo 6 ahí Aquí Porky para mi tendría que pelear Pero es que ocupa, ocupa acá otro pico Otro material, entonces mira Si, pero si ve que no lo está dejando Tiene que pelear, además, hasta agarrar su espacio Digamos ahí, puede minar un poco Un poquito ya para darle Para darle Para los que no creen El Steelman puede matar Si, pero pues Se quiso morir 6% de mágico Y no logra conectar este off Claro ese off Es random ahí Porque Vamos al backer Era Era fair No lo spike No lo spike Pero no lo iba a matar Pero iba a ser tan Ni iba a estar 70 Ni iba a estar 70 Si hacías ese fair No estaba bien 60 Porky mostrando los fondys de smash Que tiene Ahí tiene que hacer otro pico para mí Bueno No lo mata Buen DI Ahí hubiese hecho otro Ahí como para probar Sigue minando Sigue minando Sigue minando Está tirando backers ahí a los random Buen backer ahí Lo mató en 90 Es lo que le decía Es lo que me decía Mi compañero antes Que le maché un poco Even Se subió al carrito Se subió al carrito dos veces No tiene materiales Ahorita gente Ahorita Tiene que jugar super agresivo Y muerto Se desespera un poco Ahorita gente Este fue el taxi Te ayudo Si Le tiro el pillacho A la gente Vemos que esos hoppings No le sirven Así que debería Intentar Hacer uno Y vetiar que va a ser él Porque él pone shield No conectó El backer Qué raro Y este esperaba Un carrito loco ahí Ajá No encuentra ahí De hecho Lo está caminando Bueno Bueno Uno más ocho Cuánto es Si Uy Intenta paquearlo Vamos a ver Él está experimentando Con Porky Y Porky creo que también Está experimentando Ver que le sale Tiene Sí Invulnerabilidad También El OB Hay que no se harta El carrito Increíble Con lo que lo mata MWAT Downmatch Forward Pilla Packer Está poniendo los personajes Y como veis Quien usé yo ahorita Contra aquel macho Pecapea bien el carro Quien lo va a hacer Porque en este tiempo No tiene pico Le pegó con la mano Le pegó con la mano Ya tiene oro Ya lo puede matar de hecho Sí Pero no se va a dejar él Ahorita va a morir Uy Falló Ahí Si se hace back Si se hace back Porky Podría matarlo Eh no A Si con la tía Lo mató Un siazo La lucha libre Bueno Ahí podemos ver Que Porky está enojado Le dijo Vanimos todo Y volvemos a jugar Pokémon Serium 2 Le dije Yo le dije Que la tablet Se iba a mamar La tablet Del mercado Explotó Es que creo que En tablet Creo que en tablet Creo que en la tablet Se mama el programa Se calentó la app De la tablet Creo que en Cámara Si se tarda mucho Dile Dale a la siguiente Yo lo marco Crisby y Dan Van siguientes al stream Crisby el sucio Dan Dan el nuevo Nueva promesa Nueva promesa La verdad Usa A Sephiroth Y Crisby El viejo Crisby Que usa Usa Mewtwo ¿En quién? A Palutena Los dos games Todos los dos games Iguales En el de Alma También Tiene que poner Madre Ok ¿Está ganando usted? Si Ranger ahí Queriendo hacerle todo Y nadie le está ayudando Cambio a Wario Cambio a Wario Creo eh Escucha ahí Si cambio a Wario Escucha ahí un mantecoso 1 a 0 Entramos Harry Porti Puede contra el Wario Contra el Wario creo que le va a ir un poco mejor Buena Hizo un up tilt Y se alejo Pero agarró el edge Por desgracia 22 Pegó el pincho Quita lo mismo que un Fmash Eso Increíble Por que quema el segundo salto Porque a veces como que Se mama Le mama la mente Uy No hace los combos de los japoneses Si Ahí tenía que meter Un jab más Y ya podía meter el third Uy No guardo el otro el streak Ah Ahí está No lo falla de nuevo Vamos a ver Porky Le está yendo mejor Poco Pero mejor Ahí tenía que pegar A él le gusta mucho Hacer eso En esta orilla Siento que muy tarde Hizo eso Vamos a ver si hay que macharar No Sirvió Excelente Bueno gente Este puede ser el final de Porky En la round de Winners Yo confío en Porky Es Steve Ahí tenía que meter un yunque Pero no importa Buen backer Entre la silla Y la pantalla Al final Ah Uy Moto contra yunque Gana la moto Literalmente gana la moto Es que De este Electral gana la moto Y el yunque pues ya está viejito Uy Casi se comió backer Vamos a ver Uy Bueno No comió Tragando daño Siempre mantiene unos tres stocks Pero Porky no logra conectar el forward Creo que ahorita le está bateando A que tire un up smash Porque Porky suele desesperarse mucho con esos up smash Porky minando fresh Y el ahí bien tranquilo también lo va a minar Vamos a ver Unos artes de backer Uy sobrevive Que emoti hay Vamos a ver No puso ese bloque Ese bloque lo paró en seco Para ella Backer Tenia que ser ahí Deck No te queda Faya el backer Ahí se traba Por veces Cuando pones un montón de bloques No tiene pico Tiene que haberse una herramienta Así o si Le salió el diamante No se Ahí Para mi Tenia que hacer el diamante Porque No lo saco Porque tiene tres stocks Tienes otra stock Para caer el diamante Sé que es un poco troll Sacarlo en alto porcentaje Pero a veces Tienes que hacerlo No es el único diamante Que te vale en toda la partida Y será esto suficiente Si Aquí Vamos a ver si lo logra sacar O si él lo mueve No lo movió Cuando el man aparece Y esta en la invulnerabilidad Puede mover a Steve Para que no haga la herramienta Ajá Y el man la cancela Y se le acaba la invulnerabilidad Y queda como medio libre Un segundo Uy Que buen convicto ahí De hecho Es 24 años Y Porky domina El aéreo Pero No son todos Vamos a ver Porky Llego al stage Puede remontarla Porque tiene el diamante Pero Walio esta cargando ese pedo Ah si Tendría el pedo para el otro stock Y Para mi que va a hartar ese pedo ahorita Puede ser Para confirmar Creo que si Uy Un poco random mejor build Le funcionó Tiene que mimar Un golpe más y creo que está muerto Con el diamante Pero tiene que ir a la mera espina Si un backer Un Fmash Ya mata Vamos a ver Uy Que raro que no peguen algunos ataques de pork Uno más ahí En el edge Uy Creo que se le rompió el pico O no No creo que lo tiene Vamos a ver Si se le rompió el pico Que mal Pero igual se puede morir Ah Uy Ahí era Un off-mash Si un off-mash Si lo levantaba ahí Los otros están jugando un poco igual Tirando carrito y moto Pero tiene la espada de diamante todavía Si, si Es que es jolgaleas Es la herramienta que le rompió Como arqueaste el Todavía llega Vamos a ver Tenía asalto todavía Uy Se pegó Se hartó el pedo Literalmente se hartó el pedo Excelente par de dedos Un injusticio 2-0 Pero gana es Siga avanzando No No No